Y ya está Paul Valdés, director de Parámetro, empresa encuestadora, quien estuvo aquí varias veces en nuestras mesas de análisis. Y pues Paul, yo lo digo con conocimiento de causa, tú fuiste de los más acertados, ni 20 puntos de diferencia, ni empate técnico. ¿Qué te dijeron los números que ha arrojado hasta este momento el PREP? Buen día, auditorio, buena tarde más bien. Pues mira, en realidad yo creo que confirman la tendencia que habíamos registrado durante las semanas anteriores a la jornada electoral. Y en sí mismo el resultado creo que es histórico y es importante por varios temas, por supuesto desde el tipo político, porque da pie a una alternancia política. Así que como tú bien lo dijiste, los resultados del conteo rápido confirman una ventaja prácticamente irreversible para Delfina Gómez de Morena. De tal manera que se convierte de esta manera en la primera gobernadora, se convirtió en la primera gobernadora del Estado de México y también, por supuesto, en un cambio político en el Estado, una alternancia política en el gobierno del Estado de México que había sido gobernado históricamente por el PRI y ahora por primera vez. Y además la diferencia más o menos será entre 9 y 11 por ciento, no los 20 puntos que dicen algunos que decían las encuestas. Sí, claro, bueno, eso también nos da pie a otra serie de aspectos y quizás hasta suspicacias que por un lado había quienes apuntaban a 20, 25, incluso marcaban algunas encuestas 35 puntos de ventaja que eran pues básicamente difundidas en spots, etcétera, etcétera. Pero no, la realidad fue fue otra y afortunadamente, como bien dices tú, nosotros apuntamos en esa dirección, traíamos 13, 12 puntos de ventaja, al final se redujeron a 10 puntos y bueno, creo que el resultado, por ejemplo, de la encuesta de salario nos da varias lecturas muy interesantes porque efectivamente al principio de la jornada la candidata Alejandra del Moral salió con mucha fuerza, típicamente apoyada por la estrategia del PRI de movilización y operación política, pero esto no fue suficiente porque al filo de las 11 de la mañana ya se registró el cruce de preferencias, de tal forma que Delfina Gómez ya a partir de esa hora punteó y lidereó la contienda electoral hasta consolidar su voto. Ahora los encuestadores de parámetro, en las encuestas de salida rápidas, en los exit polls, empezaron ustedes a ver que la tendencia era favorable a la maestra Delfina y que iba a ser irreversible. Mira, prácticamente empezó la jornada empatada con una ligera ventaja de Alejandra del Moral, pero al filo de las 11 de la mañana se dio el cruce de preferencias, donde Delfina Gómez, igualmente por una ligera ventaja, una ventaja de dos puntos, comenzó a puntear y a partir de ese horario consolidó su ventaja hasta llegar a 10 puntos. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que no fue suficiente la movilización prevista, que el PAN actualmente no se encuentra tan bien, al igual que el PRI en sus mejores tiempos, sus mejores momentos, y pues no sostuvieron su ventaja y pues la ola del cambio, de lo que habíamos visto en las encuestas, que la gente demandaba un cambio en el gobierno del Estado, pues terminó consolidándose también con características muy interesantes, porque vemos ya en los cruces, por ejemplo, del voto por escolaridad o por nivel socioeconómico, pues una marcada línea que creo que también va a ser un antecedente importante de aquí al 2024, de aquí a la elección presidencial, donde a mayor escolaridad, mayor voto hacia la alianza por el Estado de México, en este caso el PAN y PRD, y viceversa, a menor escolaridad, ya por ejemplo en la gente de bachillerato y de primaria y secundaria, prácticamente pues la ventaja es muy sólida, muy clara, a favor de Morena y de Delfina Gómez. Igualmente a nivel socioeconómico, entre más alta es la clase social, pues hay un voto a favor de PAN y PRD, pero entre más baja es, incluso la clase media baja, ya está apoyando claramente a Morena, y te insisto que este es el ambiente, quizás este de polarización, que vamos a ver de cara al 2024, a la elección presidencial, y donde además se va a renovar el Congreso Local del Estado de México, y prácticamente todos los congresos del país, y el Congreso Federal, y casi diez gobernaturas. Entonces creo que va a ser un momento también muy importante, efectivamente, pues bueno, se pierde en el caso de PAN y PRD esta contienda, pero viene la siguiente, y ya está próxima a celebrarse, prácticamente ya la sucesión presidencial está en puerta, y bueno, hay muchas interrogantes al respecto. En un año vamos a estar hablando de la elección presidencial, y en unos meses de la otra elección del Estado de México para renovar el Congreso. Por último, Paul Valdés, director de Parámetro, ¿qué tanto influyó en un sentido o en otro el que prácticamente la mitad de los mexiquenses no salieran a votar? Mira, realmente se tenían expectativas de que saldría a votar un mayor número de personas, y habrá que ver, habrá que pensar qué fue lo que sucedió, incluso nosotros mismos pensamos que iba a votar cerca del 52, 53%, votó más o menos del 50, 49, 50%, creo que finalmente esto condicionó que las bases sociales de apoyo de cada partido y de cada candidata salieran a votar. Y esto, pues básicamente cerró la posibilidad de que hubiera una voltereta eventualmente impulsada por el voto útil, por ciudadanos apartidistas que por el momento no les resultó de interés, no se vieron atraídos por las candidatas y por estas propuestas y por esta campaña. Pues se nos terminó el tiempo, Paul, platicamos en los próximos días, ya cuando tengamos más datos, sobre todo para ver los perfiles de los votantes desde el punto de vista demográfico, geopolítico, etcétera, y pues hacer un análisis más detallado sobre cómo se desarrolló la votación de ayer domingo. Muchísimas gracias. Encantado, Miguel, un saludote. Gracias.